Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en World of Warcraft Cataclysm con Rivencito, intentando subir un poco de niveles. A ver, si mal no recuerdo tenía un par de quests y lo estaba mirando antes. Tengo que matar cosas, trolls y cosas, y un helado sentado, y bueno, todo guay, todo como siempre. Pero espera, 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 mirad el tiempo, son las 12 menos 20. Nada, nada, tengo que irme a dormir que mañana tengo universidad y quiero estar descansado, y así que si no sería un capítulo muy largo. Espero que os hayáis divertido con este vídeo, como siempre, ponedle un más uno, favorecedlo y suscribiros a mi canal, o como os plazca. Hasta la próxima. Nah, no os creeríais que os libraríais de mí tan fácilmente, ¿no? No, 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 no. De mí nadie se libra tan fácil. No, estaremos unos 30 minutos subiendo de nivel a este tío. Con suerte llegaré al 9, pero creo que ya no será posible, porque si no sería un vídeo de 40 minutos o así. Pero bueno, si lo acelero bien, sí que será posible. Así que me callo y... Y doy la bienvenida a la voz lenta. Un carnero. Llevo los barriles, demuestro al tabernero Bale, mala de esterilía, bla bla bla, caranos. Creo que tengo que volver a caranos para completar esta quest. Pues no. Esta música no la amazo. Un momento, aquí se me olvidó activar el DirectX 11. Y ahora tengo unos gráficos bastante feos en el agua, como podéis ver. Bueno, no son feos, son del WoW antiguo, que están bastante guay, pero... Voy a poner los nuevos. Vale, muy bien. Ya tengo mis gráficos de agua muy bonitos. Y además, debería tener rayos de sol, pero... Estamos de noche. Voy a farmear un poco para subir de nivel. Mierda, se me olvidó el ver mi mierda. Parece que por ahí no es... Caro el Dura. No sé cómo solera es... Vaya, he tenido suerte, he cogido otra falteriquera de un lobo No sé dónde la tenía metida, pero bueno No me jodas que era por aquí Joder, y yo dando vueltas Estaba aquí al lado ¿En serio me ha tirado una bola de nieve? No, 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 no No, 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 no Muy bien, parece que he completado la quest Pero estoy distraído con estas bolas de luz que no sé qué son Que están haciendo cosas en el aire Pero bueno, yo me voy a casa Muy bien Este es el tío de matar trolls Que me da un escudo Que de momento no me servirá de nada Y me dan dos misiones disponibles más A ver Tres La matanza del huendigo Tengo que matar huendigos Muy bien Y vigilando desde lejos Tengo que matar Ah, no, tengo que comunicar las órdenes al capitán Blablabla ¿Qué órdenes? Cortas del troc Se han enviado Tienen que volver a cararnos, ¿vale? Me alegro de conocerte Consigue seis ministros trincados del cubilpado El cubilpado único situada Vale Nos vemos pronto Y completar dos misiones más Una aquí fuera Y otra dentro Habla conmigo Muy bien, ya tengo botas de cuero Con cuidado, colega Voy a ponérmelas ¿Dónde están mis botas de cuero? ¿Qué cojones están? ¿Se han puesto automáticamente? No ¿Dónde están mis botas? Ah, vale Es esto Ah, qué bonitos son Y bueno, comentar que Próximamente pienso grabar Otros vídeos que no solo sean De subir el ripencito Que sé que pueden resultar un poco aburridos Por no decir muy aburridos Así que haré vídeos de De mazmorras De vejes De tutoriales de paladina y cosas Vale, voy a venderle mi mierda Nos vemos pronto Una conversación entre nanos ahí ¿En qué te puedo ayudar? Buen viaje Vale, aquí como podéis ver Estoy Mirando mi correo Y tengo todas las mascotas Que me envían Por 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 cosas que he comprado Y eso Aquí me dan Por La mascota Virujillo Porque Soy un suscriptor De hace muchísimos años Tengo un logro Bueno Creo que es un buen momento Para explicar De qué va esto de los logros Si pulsas Y Si te abre el menú de logros Que básicamente es igual que los trofeos en la play O los mismos logros en la xbox Por hacer algo Cualquier cosa más o menos difícil Te pueden dar un logro que te da puntos Esos puntos en realidad no sirven para nada absolutamente Pero están ahí Por ejemplo acabo de conseguir este logro Que es ¿Puedo quedármela? Consigue una mascota de compañía Que me da 10 puntos de logro Y Te pone la fecha cuando lo has conseguido Y bueno Hay en total 1402 logros Hay gente que los tiene todos Yo obviamente no tengo ni la mitad Con mi pala Están los logros de conseguir un cierto nivel De hacer tantas misiones De De todo Están divididos por categorías En general Son No sé Cosas raras Como por ejemplo Matar A no sé cuántas alimañas Y hacer cosas Conseguir un mamut lamudo Las de misiones Que son Completar tantas misiones Y cosas Están divididas también por Reinos Y por territorios Exploración Que yo siempre me lo consigo Que es Explorar todo el mundo Te dan un título Que luego puedes llevar cerca de tu nombre El PvP Jugador contra jugador Mazmorras y bandas Profesiones Reputación Eventos del mundo Que son eventos que ocurren Cada cierto tiempo Y Proyezas de fuerza Que son logros muy Difíciles en teoría O logros muy especiales Pero bueno Sigamos con esto Aquí tengo la mascota Mini a la muerte De Edición coleccionista De Cataclysm Que me da otro logro La La montura De Del pase anual Que no puedo Usar la una Así que la dejo ahí Y el mini Thor De la edición coleccionista De Starcraft 2 Que me da otro logro De hecho estos dos logros Son proezas de fuerza Y bueno Las mascotas estas Las aprendes con el botón derecho Y aparecen en tu En tu menú De hechizos Pulsas P Y abajo tienes Compañeros Tienes a los tres estos Voy a ponérmelos en mi barra Y voy a sacar A mi a la muerte Por ejemplo Que bueno Ahora está ahí Siguiéndome No hace daño Ni nada Solo Te sigue Es un compañero de estos Y me sale una cosa De antivirus Un compañero Solo Solo porque es bonita No hace nada Vale Pues voy a seguir Con mis quests No hace nada No puedo lanzar Ese hechizo PING Nivel 7 Que guay A ver que puedo aprender ahora Ola de sanación Por fin puedo curar Y se me adelanta Un enano Nivel 7 Guerrero Que va corriendo Alguna parte Ah Alice Ni siquiera te saludan Ni nada Los hordas Te dirían Hola Te grudo con algo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, casi se me han cargado estos tíos, así que en vez de salir por la puerta principal, simplemente haré esto. Si mal no recordáis, en el capítulo anterior había puesto mi hogar en Karanos, así que ahora sí uso la pierna de hogar. Claro, es una pierna. La pierna de hogar aparezco ahí, ¿veis? Muy fácil, muy útil. Aquí arriba está el instructor chamán según mi minimapa. Y es este. Voy a prender mi bola de sanación. Muchas gracias. Ahora puedo sanar a la gente, incluida a mí mismo. Me ha sanado 69. Muy bien. A ver qué cosas tengo. Me gustaría aprender alguna profesión también. Voy a poner esto para... Ciudadanos, instructores de profesiones. A ver cuáles hay aquí. Vemos... Solo tenemos la de primeros auxilios y de cocina. O sea, lamentablemente no puedo aprender nada más desde Karanos. Creo que sería buena idea ir a Forhaz cuanto antes y... Y ya conseguir alguna profesión guay. De hecho, podría subir un poco cocina. A ver, ¿tengo algo que pueda preparar ahora mismo? En un principio, no. Sin embargo, puedo preparar pan de especias. Comprando un par de cosas del tabernero. Vamos a ver. ¿Tienes harina simple y especias suaves? Pues no, no tiene. Así que no puedo hacer nada. Pero normalmente hay vendedores que te venden eso, así que... A lo mejor este, por ejemplo. ¿Cómo estás? No, tampoco. Esto me parece extraño. Con cuidado, colega. Suele haber alguien cerca del cocinero que te vende esas cosas. La bodega... Es muy profunda, de hecho. No sabía que era tan profunda. Anda. Hay camas aquí abajo. ¿Qué pasa eso? Yo dormí tan debajo de tierra. Se nota que soy un enano, ¿eh? Pues nada. Si no puedo comprar cosas para hacer pan, pues nada. Hay dinamita ahí. Y... Voy a completar estas misiones y creo que me voy a Forhath. En ese caso, este vídeo no será de mi subida de nivel hasta el... Hasta el cual sería. Hasta el 9 sería como mucho al 8, porque si no tardaré demasiado. Táncer el huendigo. Muy bien. Y vigilando desde lejos. Muy bien. Además, cabe destacar que no solo recibo experiencia al hacer estas misiones. También me dan puntos de reputación que puedo ver aquí, en C. Ahora mismo tengo reputación con casi todas las cosas en amistoso, menos Gilneas, que es neutral. A medida que avance en mis aventuras, podré encontrarme con otras facciones que podrán o bien ser mis amigos, o bien odiarme, o bien pasar de mí. Por ejemplo, con Forhath ya estoy llegando a ser... No me acuerdo si era honorable o algo así. Vamos, que seré muy amigo suyo. Esto te da un montón de ventajas. Además de poder comprar ciertos objetos que requieren cierto nivel de reputación, tendrás... Mayores descuentos en los vendedores y otras cosas. Saludos. Saludos. Sí, dame mis pantalones. Mantén los pies en la tierra. Bien, ya tengo un set más o menos bonito de ropa. A ver qué me dice este tío. El avance. Nos han bloqueado el camino con misteriosos tótems que estrangulan a los montalaces que se sitúan en su radio de alcance. Utiliza la runa de fuego para destruir cuatro tótems. Muy guay, encima te dan un hacha. Creo que voy a hacer esto antes de irme a Forhath. Espera, aquí hay otra. Sin embargo me he quedado, por alguna razón, los carroñeros, pelos, carchas, engranajes, giro, mecánicos. Que necesito recuperar, vale. Pues, engranajes. Muy bien, estoy aquí cerca. Muy bien, me parece muy bien. Ahí veo los tanques de vapor. Y voy para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, ya he acabado Pero esa misión me llevó más tiempo del que me esperaba Suponía que sería, no sé, como 10 minutos Pero al final tardé un montón buscando a los tíos estos, los engranajes Pero bueno, ya tengo mi hacha Ya soy feliz Y además subo de nivel al 8 A ver qué me puedo aprender ahora Escudo de relámpagos Eso de hecho es muy útil Es una de las habilidades más guays del chamán A estos niveles al menos Y además consigo unos guantes Vale, aquí están mis guantes Muy bien, ya tengo un escudo y un hacha Y voy a prender esa cosa Y me voy a Forhath Porque como prometí La segunda parte de este vídeo será Un tour En Forhath Os explicaré un poco cómo es la ciudad Muy bien, ahora tengo mi escudo de relámpagos Dura 10 minutos y son 3 cargas Siempre que un enemigo te ataca Recibe una pequeña cantidad de daño Y obviamente solo 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 tiene 3 cargas Cuando te atacan 3 veces Se gasta y tienes que activarlo de nuevo Cuanto ayuda, bla, 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 bla Tenemos que hablar con no sé quién en un almacén Sí, sí Pero está No muy lejos, pero En el próximo vídeo, chicos En el próximo vídeo Me voy a Forhath Solo ¡Gracias!